Muy buenas noches, muy buenas noches hermosa República Mexicana y todos los Estados Unidos Estamos en las noches del fútbol segundo tiempo en un momento muy importante para todos Y en especial para todos aquellos que pueden acompañarnos el día de hoy Porque hoy es el día, este es el momento en el que en vivo en las noches del fútbol segundo tiempo Vamos a inaugurar el restaurante del ganador de culinario Quiero Ser ¡El Burrito! Este es su restaurante, El Burrito Feliz Y es que el nombre lo dice todo, ¿a quién no le encanta el burro? ¿A quién no le encanta el burro? El burro a como se prepara acá en nuestra región ¿Cómo te gusta el burro? ¿Cómo les gusta el burrito? Levántenla, machacado con huevo Bendito sea Dios Y somos testigos No solamente me acompañan mis dos testigos allá en el coche Todos estos testigos que están aquí Mira nada más cuánto público que quiere degustar esta noche Los burritos del burro El ganador de culinario quiero ser Bendito sea Dios ¿Cómo están? Déjenme saludar a todo este público hermoso Que el día de hoy ha venido por acá en solidaridad Estamos en Altea Esta plaza ¿Perdón? ¡Ah! ¡Me dice la señora que es el hijo del símbolo! Y es que después de la liposucción Todas las señores le quieren colgar hijos al símbolo Bendito sea Dios Mira nada más Qué lugar tan más hermoso Y es una alfombra roja Que tendremos Y estamos esperando A que lleguen Ya Nuestros conductores De multimedios, televisión Las estrellas Que son tantas y tantas Por favor Este es el lugar En el que nuestra producción La ha dedicado para recibir A nuestro... ¡Ah! ¡Están llegando! ¡Están llegando! ¡La limusina! ¡No estábamos preparados! No estábamos preparados Y están llegando Mira, hablando del rey de Roma Está llegando el liposuccionado Buenas noches ¡Majuevo! ¡Qué bueno que llegan las edecanes! ¡Qué bueno que llegan las edecanes! Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Las chicas de la... ¡Ah! ¡Qué viejas tan barberas! ¿Por qué? No, unas que me saludaron allá Allá, allá Allá por la avenida Lincoln Oiga ¡Mire usted cuánta gente tan sensacional! Buenas noches, señor Chabona Buenas noches ¿Cómo estoy aquí? Impresionante La inauguración Sensacional La inauguración del restaurante Del... Del burrito ¡Muchito! Platíqueme ya ¿Usted sabe... Sabe de los burritos? Más o menos, señor Chabona ¿Cuál es el que me gusta? Este... De cebrada De cebrada De cebrada Pero el día de hoy le toca al burrito Venimos a felicitarlo A darle la... La... Pues la patadita de la buena suerte Aquí es su restaurante ¿Y por qué no suena... Permítame, por favor Permítame, por favor Permítame, por favor Permítame, por favor ¿Qué traerá? ¡Vibra! 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 Ya se apagó Ya se apagó Se le acabó la pila Ya se... Chabona, yo creo que no es momento Noche de... ¡Noche de... ¡Ah! Noche de confesiones ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya vio la foto! Señor Chabona No es momento ¡Che enfermo! No es momento ¡Ya milé! ¡Ya milé! ¡Agua ya! ¡Lista para... Me pone nerviosa Me pone nervioso No se preocupe La paca La paca No nos interesa Por eso mejor ¡Ay qué bárbaro señor Chabona! No se crea No se crea Paca Aquí andamos Muchas gracias Y éxito pa'l burrito Más el de queso ¡Ja ja ja ja! Oiga Y el liposuccionado ¿Qué pasa? ¡El liposuccionado! ¡Va a seguir Chabona! Ya ven Señor Ernesto Chabona ¿Cómo está? Hágense para allá ustedes Permítanme Gordas ¡Ay! Permítanme Con todo respeto ¿A poco no le jaló bien la liposuccionada? Sí ¡Ay Chabona! Me la voy a venir Me la voy a venir haciendo Para que ahora sí digas Se subió Es la paca Porque estoy malo De las costillas De las costillas Permíteme Permíteme Que dé una vuelta por favor ¿Para qué me vas a hacer? Pero a toda la placa Para que baje la canta ¡Vuelta! ¡Vuelta! Estoy pobre todavía Pero deja que me Y sabe usted una cosa ¿Sabe usted una cosa? ¿Qué? Eso pasa cuando usted Se casa con alguien de lana Que le puede pagar Las operaciones ¡Ema Huevo! ¡Ema Huevo! ¡Ema Huevo! Le pagaste la licuadora Permítame Buenas noches señor Usted lo está haciendo gente Él era el rey de San Bernabé Y lo sigo siendo Sigo siendo el rey de San Bernabé Chabona Pues no creas de la náhuatl Y ella no me Lo que tiene Ella vivo Pero yo soy nacionalidad Ahora es el rey De residencial a náhuatl Ya estoy de categoría